Un pacto para vivir Desenlace en un cuento de terror Desde lo vivencial, ¿cómo fue volver a componer sin consumir nada? Porque uno no necesariamente consume para escribir ni para componer. No, yo no consumo para componer, nunca. Ah, ok. Para mí el momento de la composición fue la mañana, es la mañana y es el momento de mayor lucidez cuando estoy en contacto con mis sueños. Lo que sí hago a veces, y esto tiene que ver con experiencias de marihuana o lo que sea, o ácido alguna vez también, improvisar y desestructurarme y encontrar el juego también, porque para mí es eso, la marihuana es encontrarte con el universo del juego interno y jugar, pero absolutamente consciente. Mi laboratorio interno no necesita ninguna droga para estar en funcionamiento. Tus hijos sos vos, ahí no hay ningún tipo de postura, ni ningún tipo de personaje, ahí sos Gustavo Cordero el viejo. El padre es una posición en el mundo, tenés que adaptar una posición en el mundo. Bueno, podés ir y encontrarte con tus hijos y decirle, bueno, vamos puterío, vamos fumando un porro. Pero pará, vos decís, vamos fumando un porro, pero si hubieras nacido en Jamaica, hubieras nacido en, no sé, en Haití... Si la cultura me ampara, si la cultura me acompaña, sí, pero si la cultura no te acompaña, vos tenés que ayudar a tus hijos a que primero formen parte de la cultura y de la sociedad, y después que la rompan. A la de 14, y la no te da, se está fumando un porro, ¿qué haces? Y estás cerca, es decir, salí de la habitación... No comparto ese rito con ella en este momento de mi vida. Claro. A ver, Argentina, si se la banca contra el Alca. Alparo, la Argentina, Alparo, la Argentina, Alparo. Robar la identidad de una persona es retardar su nacimiento. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Lo que me rompe mucho las pelotas es tener que ser siempre brillante, tener que decir cosas inteligentes, cosas que no te pasan cotidianamente, ¿no? Porque uno es estúpido normalmente y te haces cargo tranquilo porque estás con gente que te quiere. En cambio, cuando aparece una cámara, ya está la mirada del otro, y mucha gente de la cual de repente te tiene que proteger. En el año 91, venían muy pocos, Bersui tenía muy pocos seguidores y yo era realmente muy bocón. Decía muchísimas boludeces y en una nota que me hicieron en el porteño, dije que el Indio Solari, qué sé yo, no sé, había transado, etcétera, etcétera, en aquel momento. En muy poco tiempo empezó la concurrencia de Bersui, empezó a crecer muchísimo porque venían 300, 400 tipos que pagaban entradas para putear. Hasta que un día vino el Indio Solari, vino la Negra Poli y vino Sky, y fue como un encuentro de tribu, ¿no? Los chabones se la revancaron, vinieron a un concierto de Bersui, entraron en el público, la Negra Poli entró con una botella cortada, me la puso en la garganta, me quiso matar directamente, y el Indio Solari, que es más intelectual, tuvo una charla maravillosa conmigo, teníamos una charla maravillosa y fue tan elocuente su charla y tan inteligente y realmente me dejó hecho un idiota delante de toda la gente que estaba ahí, que todo el público de Bersui lo aplaudió con su discurso y se llevó también a mi público, de pocos públicos. Y bueno, después entablamos una amistad con el tiempo, de hecho, tuvimos algunos encuentros, algunas charlas, me parece una persona sumamente interesante, inteligente, un gran estrategia. Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, bailar Normalmente cuando te ves en la televisión o algo te ves bastante pelotudo, porque es una cagada, es un lugar donde vos a veces decís cosas, las estás exponiendo y te mirás y decís ¿Quién carajo me pienso que soy yo ahí, estando ahí y tener que andar diciéndole a la gente cosas o poniendo ideas? Te da un poco de vergüenza. Y después de todo ser estúpido e imbécil en una nota te hace humano también, que la gente lo sepa. Este es mi regalo para el 2012 que viene, la desnudez, la fraternidad. ¡Gracias Chile! ¿Te sacaste la ropa así de confianza con nuestro público chileno? Como lo hacemos todos los días y nos miramos al espejo y nos encantaría que todos nos miren. Las cosas se hacen porque se hacen. ¿Dónde está la raíz de Bursuit? En el odio. ¿En el odio? En el odio. Creo que son distintas formas que puede dar el odio y que da la ironía. ¿No odio a todo? Da la fiesta. ¿No odio a todo? No, 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 por supuesto que no. ¿Odio a las cosas pedorras o las cosas de mierda que pasan en este ispa? A esas cosas. El odio ahí. Y en este ispa también, en el país de adentro, ¿no? En el país de la moral, en el país de la religión, en el país de las relaciones con tus propios familiares cuando sos pendejo y te cagan la cabeza sin quererlo. Gustavo, ¿cuánto tiempo antes te das cuenta que te vas a separar? Yo me di cuenta en River. Ahí. En la calle. Yo se lo expresé a los chicos. Ahí, en el camarín. Me bajé llorando en el camarín y le dije, esto se está terminando. ¿En el mejor momento? En el mejor momento. ¿Digiste eso? Exactamente. Exactamente, porque sentí eso. Sentí que ya nosotros habíamos dado todo lo que teníamos que dar y que estábamos en la gente. Yo veía a la gente mucho más feliz y más contenta que yo mismo. ¿Qué pasó con el pelado, chico? ¿Qué pasó? Que no está. Que no está. Yo lo estaba buscando, digo, no está la distrajona ahí adentro, ¿no? Que no está. Pero igual lo quieren. Mandar. Escuchen la letra de Afónico y después me cuentan. Afónico, para todos ustedes. Adiós, querido amigo, ha culminado otra etapa. La verdad que no me gusta. Cómo cayó la taba, los rencores, las heridas. Todo eso que nos duele sigue sucurando adentro, desde el fondo de los genes. Te juro sigo esperando tu explicación sin reserva. Seguro debes tenerla y tengo ganas de oírla. Quizás entonces todo cambie porque es hora de la familia. Yo te fui a ver a un recital que hiciste por el Tigre. Dijiste, yo no voy a olvidar mi pasado. Mi pasado tiene cosas muy lindas como estas. Hiciste un tema a la Versuit. Sí, que soy yo la Versuit. Soy el fundador, el que hizo canciones como Mi Caramelo, Un Pacto, Un Burguita del Sur, El Baile de la Gambeta, La Argentinidad. Esas canciones están en mi sangre. Salieron de mi corazón. Es de la gente. Le pertenece a la gente. Todos pueden hacer esas canciones. Pero salieron de mi corazón. Y creo que, como todos los demás, Tengo el derecho de poder hacerla. Adiós, querido amigo. La puta que te parió. ¿Eso contesta la pregunta anterior? La gente ya empezó a abandonar esa cosa del pelado traidor. Y toda esa cosa que siempre pasa en la Argentina. Cuando algo se disuelve, Siempre tiene que haber un víctima y un culpable. Nadie puede pensar que es un proceso que nos pasó a todos. ¿Quién es el culpable? Y el más fácil siempre fui yo. Ellos hicieron un disco donde hay un palito para vos también. En su momento me causó un poquitito de dolor. Y después con el tiempo lo entendí. Y me parece que forma parte de un proceso interno Que cada uno necesitará limpiar. Y bueno, se dedicarán en el próximo disco A hacer un arte un poco más amplio Que hablar de un pelotudo como yo. Soy mi propia religión Mi soberano Yo me enseño Pretendo ser real Y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo Y me importa la derrota Tu mirada se me nota Es mi cáscara y mi ropa La música tiene el poder de la sanación Nosotros escuchamos música y nos sentimos bien Bailamos y nos sentimos bien Cantamos y nos sentimos bien Soy mi dolor Soy mi condena Soy el veneno de mis venas Soy mi remedio Soy mi cura La enfermedad Es mi cordura Tengo duras las noquilas Tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno Lo imagino No lo veo Tengo celos Tengo envidia Tengo bronca Y me lastimo No piensen que soy humilde Yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos Y me confunda con la gente Soy como nadie Soy diferente Soy mi maestro Mi referente Soy lo que siento Lo que me pasa Ese es mi templo Esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente Yo soy mi Dios Mi referente Soy mi hermoso Soy mi hermoso Soy mi hermoso Soy mi hermoso Gracias por ver el video.